FALCAO Falcao está viviendo un duro reto, ojalá que pueda salir rápido de esto y pueda también hacer muchos goles como siempre ha hecho. Es un poquito triste lo de los muchachos que salieron, Falcao, Luis y Perea, pero bueno, son cosas del fútbol que pasan, ahorita estamos aquí, esperemos seguir con la misma alegría que siempre nos caracteriza y bueno, creo que tenemos grandes jugadores, grandes compañeros que bueno, eso se ve muy reflejado dentro del campo de juego. El grupo lo asimiló bien, con tristeza, porque se van tres compañeros, porque compartimos muchísimas cosas, porque fueron artífices de que hoy Colombia pueda disfrutar de un mundial. Lógicamente que eso da tristeza que se vayan, pero rápidamente hay que meterse y concentrarse y tratar de trabajar lo máximo posible para llegar al primer partido de la mejor manera.